Ella, ella sin, ella sin, si no tienes otros ojos, no mira. Sí. ¿Quién no mira? Donia, la Gaby. No está chocando. Vale, la voy a embustar entonces, pero pera, chiquita, quítame esto. No se lo usé. Ay, mamá, ya está aquí, mamá, abuelita, mamacía, ya está aquí, mamá, abuelita. Ay, ya está aquí, mamá, abuela. Vale, vale, chiquita, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué lado se va a embustar? Sí. Métese en mi perfil, nada, y buscáis guardado. Está hablando conmigo. ¿Para qué lado se va a embustar? Sí. Vale, ¿cuál? ¿Ah? Vale, ahorita ya solo recuérdate que ya se le va a pasar. Sí. Ahora la metí chuche para acá. ¿Vale, acuérdate con este lado? Acuérdate con este lado. Agárrenla. ¿Qué? Ahí ya. Para que se dé vuelta bien. No, está bien ya. Póngale una almohada, mire cómo ve. Sembla, mira que está mal puesta ahí. ¿Cati, buscar una almohada? Sí, ahí ya está. ¿Cati? ¿Si sientes que tiene donde vomitar, solo... ¿Cati, una almohada? Ajá, aquí. Ajá, solo le es en ella. Da bicha grinch con la mano. ¿El qué? Una almohada. ¿Un cojín traerle a Cati? ¿Qué ojo le está pasando? Una almohada. Todavía le digo una almohada. Ay, pónale, para que no se asa. Asa. Como el limonito, como el... Como el... Como el... Como el... Un dinosaurio, ¿viste? Sa. Ah. Sa. Sa. Sape, sape, sape. Uh, uh. Uy, sí. Ya está pasando. ¿No se siente muy empinar? ¿No se siente muy sentar? ¿Está bien así? ¿Se siente bien? ¿Sí? ¿Se siente bien así? Sí. Hay que coger la mano para lavarle los pies. Ella ya ahorita está cuidando al abuelo de la Cati. Ah, sí. Porque está operando. Hemos andado en esa puerta con la tía de la Cati, la hija de él. Hemos andado en hospitales. Mira cómo los hemos depelado. Sí. ¿Por qué hay pechita? Sí. Sí, pero ya me voy a engordar. Voy a comprar reglina para cuches. ¿De la que le engorda? No. Pero no pide. Esa no pide. ¿Ah? No pide. ¿No ha visto? ¿Ah? ¿Quién te va a dar? No, yo digo yo que es que yo he visto que a los cuches les dan de una harina para engordar y si me como un poquito de sal yo voy a engordar ligero. No, no pide. No, no pide. Ay, yo lo pide. Ah, ¿es malo? Sí. Pero sí es lo mismo. ¿No? No, no lo veo. ¿No lo veo? No. Vaya pues. Creo que está muy vacío. Sí. ¿Está pasando? Ay. ¿Le está pasando bien ya? Sí, ya va a estar. ¿Cati? Sí. ¿Qué? Sí, solo que ahorita está muy ligero ya. Ya se niveló, está muy rápido. ¿No se le está pasando por la boca? ¿Me la voy? Vaya hoy sí. Sí. ¿No tiene sueño? No, no tiene sueño. Si siente sueño, duérmase. Sí. Para que eso le caiga bien. Sí. Y si siente ganas de vomitar, me habla, o ahí tiene la bolsa. Ajá. El gastritis. ¿Ah? El gastritis. La gastritis, ¿eh? Pero ya se le va a pasar, ya ahorita con el suero se le va a quitar. Sí. ¿Sí? El primero Dios que sí. Sí. Ajá. Ya después de eso le voy a lavar los pies. Sí. ¿Ya cuando le quite el suero? Sí. Ajá. Por ahorita así va a estar. Sí. ¿No se siente mareada? No, solo el dolor aquí. Ajá. Pero ya se le va a ir pasando. Sí. Como una gastritis sin que es una llaga. Sí, la gastritis es una llaga. Sí. Sí, es una llaga. Lo aguantarán bien. Pero hoy no ha aguantado hambre, voy a comido. Sí, no, hay hasta mil para que usted va a comer. Ah, sí, pues y eso antes sí, pero hoy no, hoy no. Hoy comimos el desayuno después de los exámenes. Sí. Luego nos fuimos a echar la leche. Y después la otra sopa de res. La sopa de res. Y después qué comimos, pero hemos comido varias cosas, hoy no hemos aguantado hambre. Solo el rato antes de los exámenes. Sí. Sí. Pero allí sí hemos comido. Sí. Sí. ¿La sopa estaba buena o no? Estaba buena. Sí. ¿Estaba bien sabrosa? ¿Estaba bien buena? Buena, puede. Ah, puede las muchachas. Sí. No lo conocía y comía yo. Ah, ¿no lo conocía? No. Allí es buena la comida y el muchacho vende barato. Gaby, ¿qué sabe la batería y el cargador? Ahí está. Ténemelo aquí. ¿Cómo se llama? Ah. La gata. ¿La gata? Sí. Se llama Kitty. Don Aquileo me dijo que le dieron un gatillo de esos. Ah, sí. ¿Ah? ¿Le dijo? Sí, para que dale en la boca, dice. ¿Ah? Sí, yo. ¿Le va a dar? Sí. ¿Comida? ¿Comida en la boca? ¿Al gato? ¿Quién? Ay, mire, ve. Don Aquileo, que don Aquileo quería un gato de esos. Y dice que le ha dicho que quiere ese para darle comida en la boca al gato. Los tres le puede llevar. Oiga, ni a Rosita. ¿Qué? Los tres le va a dar, dice. Los tres le va a dar. Sí. Pero es que, mire, yo no se lo quise dar, no porque no se lo quiera dar, sino que porque es que me da lástima que van a tener que trabajar más para darle de comer al hogar. Sí. Sí, es otro gasto. ¡Michi! Es otro gasto, por eso no se lo he querido dar. ¿Está rompiendo todo el rato? Sí. ¿Está rompiendo? Bonitas, dice que son las muchachas. ¿Ah? Son bien bonitas. Son bonitas. Sí. Aquí te habla la niña, Rosita. Dígame, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo están? Bien. Vaya, mire, que no se puede. Las muchachas que han venido de Estadounidia, que tienen ahí allí. Yo estoy contenta porque son contentas de ella. Sí, como que le da nada. ¿Quién es? ¿Quién es el viejito? ¿Le dijo el viejito? ¿Cuál viejito? Las primas, las mis sobrinas. La Jensi, la Wendy, la... ¿Y ella? ¿Sí? ¿Cuánto? Es que la vez pasada aquí vinieron a dejarle unas cositas a don Aquileo. Un dinerito. ¿Cuánto don Aquileo está? Es que don Aquileo piensa que han venido de Estados Unidos. Ah. Ajá. ¿Ajá, sí? Sí. Entonces, sí, él, este, son las primas de ella. Ah, ¿de ella? Ajá. Sí. Por los zapatos piernas en el metido o por los suyos. Sí, pero ya le vamos a curar esos pies. Ya, ahorita solo que le pase el suero, después del suero, le voy a curar los pies. No, no, no. Bueno, que a la Dayana voy a poner que se los cure quizás ahora, porque ella sabe de eso. Ah, no, no. ¿Ella sabe de eso? ¿Verdad, Dayana? Sí. ¿Ah? No se puede pasar. Las piñas me pican. ¿Le pica eso? Pero ya se lo vamos a curar. ¿Y quién da? Ella me acaba de dar un retorcijón. Dice que anda un retorcijón también, dice. Pero va a haber un llanto. ¿Sí? Se le ha atravesado la tripa mayor. ¿Sí? No tiene nada que darle. ¿Ah? No tiene. ¿Cómo no? Pero es que ella es bien quejosa en todo. No es tanto, sino que es que a ella le gusta quejarse por todo. ¿Sí? Fíjese que ella, diré, ella con mucha gente así enferma, cuando se enferma. Pero ella le tiene lástima a los ancianos. Dice que siente que los va a lastimar. Sí. Tiene buen corazón ella. ¿Ah? ¿Sí? Pero si no, ella la va a bañar, Rosita. ¿Sí? ¿Ah? Dice que al viejo no es que él. ¿Ah? A la gente vieja, ¿no? A la gente vieja, ¿no? Sí, porque anda muy mal olor. Ah, muy mal olor. No, pero la daña no está acostumbrada a eso. No se preocupe, ni a Rosita. Y si no, la Gaby la va a bañar. ¿Sí? La Gaby dice que ella la va a bañar. ¿Sí? Ella se ofrece. ¿Ah? Ella se ofrece. Tiene buen corazón. Esa mujer no. Sí, tiene buen corazón. Tiene ella. Tiene ella. Ah. Tiene el corazón de pollo. Dice que el de ella es de pollo. Dice, oigan, y a Rosita. Tiene el pollo. La Dayana. Dice que el corazón de ella es de pollo, dice. ¿Qué cree usted? Rápido, me lo comen por eso. ¿Sí? Es la cáscara firme, milla, de ella. Es la casta. ¿La casta? Casta, dice la gente ya. Ah. ¿Cuándo son parecidas? Sí, que tienen las pichonas y tienen más tantos hijos. Sí. No, pero ella ni una ha tenido hijos. Solo yo. Yo tengo dos. ¿Dos gatos? ¿Dos gatos tienen? Yo tengo dos gatos. ¿Dos? Dos gatos. Yo tengo uno. Y yo he hecho mis dos hijos. Son sus dos hijos, dice, pero no sabe que comen. Y a Rosita. Lo siento mucho porque... Pero... Se va el corazón. Porque yo ya me voy a morir entonces. Dice que... Porque es el heredito... De verdad. De verdad. Sí, en la... De verdad. La casta está en la oferta. Dorme con ellos, la casta. ¿Qué es eso? Oiga, niña Rosita. ¿De qué se va a morir? Se va a morir, dice. Oiga. Yo tenía una foto cuando chineaba a los pequeñitos, pequeñitos. A la bestia, a la... A la Gibi, al negro. Y ya la voy a buscar. Claro que no. Así es. Creo. ¿Y los gatos los quiere? ¿Ah? ¿Los quiere? Haciendo maquileo. Sí, así es. ¿Cómo andan a los pequeñitos? ¿Ah? Rico. ¿Ven los gatos, rico? Sí. ¿Sí? Ah, pues niña Rosita. ¿Ya le está pasando el asco? Ya lo dijo. Disculpa. Sí, ya. Relájese, concentrese, ya le va a pasar. Sí, ya le va a pasar, ya va a estar mejor. Ya cuando le pase eso, le voy a calentar la sopa, la otra sopa. Mamá, ¿por qué no me sacas a mí? No pides. Oh, mamá, sácame a mí. Me pregunta Amilcar Vázquez, ¿por qué no saco las hipotas en los videos? Explíquenme por qué no salen en los videos. Bueno, yo ya no salgo porque a mí se me fueron las ganas de grabar. Se me fue la inspiración. Yo no salía antes porque estaba en exámenes. ¿Y por qué no paso aquí en la casa? Estaba en exámenes y tengo ensayo de 15 años. Trabajo de 6 a 6 y lunes se encuentran en la tarde. Sí, trabajan todas. Todas trabajan. La Katy, allá pasa. No, pero la Katy. Pasa reglando el estadio la Katy. Allá ganando la grabación. En la escuela, la Katy en la escuela. Sí, vea si viene, mire. Pero voy a salir. Así es que ahí nos vemos en un próximo video, mi gente. Te veía preciosa. Saludos, bendiciones, se les aprecia mucho.